Hola mis bellas, bienvenidas un día más al canal, hoy tenemos abriendo un paquete, algo que yo quería hace muchísimo tiempo Vamos a estar abriendo juntas e instalando, espero no tener que necesitar de mi esposo y poder instalarla completamente con ustedes en el video Esta camarita que tengo por acá, vean aquí se las voy a mostrar un poquito más de cerca, así venía empaquetada Ustedes saben chicas, como siempre les voy a dejar toda la información en la cajita de descripción, ahí pueden encontrar el enlace Aunque por aquí también en el video les voy a poner todos los detallitos por si les interesa Así que bueno, vamos a abrirla rapidito para no demorarnos en la introducción que estoy loca por probarla Ahora lo vamos a estar revisando todo, pero así se ve básicamente la camarita, miren que cosa tan hermosa, bien pequeña Trae varias cositas que ahora voy a revisar, este es uno de los accesorios También trae esto que son tipo comandos, aunque es otra marca obviamente, pero es como para ajustarla Me imagino que lo podamos utilizar acá, creo que sí, en el caso de que no querramos poner los tornillos O en mi caso, puedo ir adelantando con esto y ya cuando mi esposo venga, lo termina de asegurar con esto Porque mis amores, yo estoy perdida con esto Ya aquí le quité todas las etiquetas, estoy loca por ver el manual Porque no tengo idea De dónde la puedo poner, en cómo funciona La podemos poner dentro de la casa Yo estaba pensando ponerla afuera realmente en el pasillo Aunque el lugar donde yo vivo es bien seguro, etc, etc, pero bueno Les comentaba chicas que la idea que yo tenía era ponerla en la puerta Pero estoy así como que pensando, ¿qué hago? Realmente yo soy una mamá, me considero una mamá bastante No sé si es miedosa, si es una mamá demasiado preocupada O no sé, el hecho es que a mí me gusta ver a Gordy todo el tiempo Y de hecho yo tengo una camarita que la usé con él por muchísimos años Pero de que yo la compré, me he mudado dos veces Se me ha perdido el cable, cambié dos veces de teléfono Perdí la aplicación, perdí la caja Y no encontré cómo volverla a utilizar Entonces estoy como que queriendo ponerla en el cuarto del Gordy A veces quiero ver qué está haciendo, si hay algún ruido Ponerla en la casa estaría perfecto, así como en la sala Pero ya les digo Por ser como soy, una mamá como soy Si de momento me despierto y oigo algo Lo primero que voy a querer ver es cómo está el Gordy Entonces estoy como que... no sé Lo primero que voy a hacer por el momento es cargarla La voy a poner a cargar un ratico En lo que termino de leer el manual un poquito Para entender bien cómo funciona, etc. Así que bueno, la voy a cargar Estoy buscando el puerto porque tiene como varias cosas acá Pero bueno, aquí Aquí le podemos poner hasta una tarjeta Tiene el cable de cargar Pero esto es como una micro SD Así que obviamente va a servir también para hacer grabaciones Me imagino Casi segura que sí Ok, vamos al siguiente punto Que es descargar la aplicación Porque sí, tiene una aplicación Aquí en el librito viene el código Así que vamos a buscarla bien rapidito Algo que quería compartirles Está en varios idiomas Y me encanta que por supuesto está en español Así que nos vamos a trasladar A la parte que está en español Empieza en la página 37 Así que bueno, por aquí mis amores Vamos a hacer entonces toda la instalación Aquí volvemos a ver el código para descargar la aplicación Entonces aquí nos da todas las indicaciones Aquí lo que nos está pidiendo es registrarnos Listo, ya aquí entonces lo vamos a estar agregando Tenemos que tocar este botón Y en la camarita tenemos que tocar un botoncito que trae aquí arriba Así que vamos a hacer eso Listo chicas, aquí ya la tenemos conectada Aquí tenemos la aplicación Les muestro más de cerca Aquí tenemos todas las opciones para configurar Ahora lo voy a ir haciendo Finalmente decidí ponerlo en el cuarto del gordi Así que voy a tocar aquí por ejemplo otras habitaciones Próximo panzo Aquí vienen algunos tips de instalación Y como puedes ver aquí ya me está saliendo Ven la imagen, miren qué bonita se ve Creo que pueden apreciar ahí que se ve perfecto La voy a virar para enfocar esta área Donde tengo entonces lo que sería esta matica No sé si pueden ver ahí Esta pieza de acá Vean el movimiento está perfecta La voy a subir un poco Miren la calidad de la imagen mis amores Miren qué espectacular Le voy a dar aquí al botón de finalizado Aquí lo que está entonces observando es esta área Donde lo pusimos Vamos a ver rapidito qué más podemos hacer Voy a ir al botón de configuración Aquí podemos ver la carga Información del dispositivo Aquí voy a cambiar el nombre Aquí voy a estar poniendo el nombre de la habitación Y perfecto Entonces siempre quedemos aquí Vamos a estar viendo en vivo Aquí está cargando Todo lo que está pasando Fíjense Voy a abrir un poquito el lente Ahí está Bueno aquí estamos viendo Miren En tiempo totalmente real Y la calidad está increíble chicas Ok voy a virarla un poquito Porque quiero que vean que también tiene flash Así pueden ver también Súper en las noches Aquí abajito Aquí tenemos la opción Solamente lo tocamos Y como puedes ver Ella enciende El flash que tiene Está bastante grande Así que ilumina muchísimo Voy a llevarla al cuarto de Gordy Para entonces probarla allí Ponerla y todo lo demás Estoy pensando ponerla por aquí Ahora les voy a mostrar La vista es completamente Da hasta el baño Creo que este es un buen lugar Porque realmente donde yo lo quiero ver Es en la cama Cuando está durmiendo Entonces aquí tengo una vista Súper súper amplia De verdad que sí chicas Esto está bien bien bueno Y creo que aquí queda perfecto Recuerden que venía con este dispositivo Que podemos ponerle los tornillitos O bueno este accesorio Para entonces ubicarla Aquí tiene una entrada Que es donde vamos a estarle poniendo Este que ya viene predeterminado Iría algo así Pegadita a la pared Vean que es perfecta Perfecta Listo mis bellas Miren así queda instalado Y como puedes ver Aquí se ve todito el cuarto También se puede bajar Se puede subir Lo único que nos falta Es que mi esposa termine de instalarla Porque sí necesita los tornillos Yo pensé que no chicas Pero sí Sí los necesita Y bueno chicas Eso era lo que quería compartirles En el día de hoy A mí la verdad es que me encantó La calidad que tenga el flash Por si necesito ver algo de noche Y está todo muy oscuro Está perfecta Es pequeña Hasta se ve bonita De verdad así les tengo que contar Si les gusta Ya saben que tienen toda la información Ahí abajito Simplemente pueden ir al link directo Que les dejo Y ahí la pueden adquirir Cualquier detalle Cualquier cosa que quieran saber Simplemente déjamelo en los comentarios Que con gusto te ayudo Ya saben que aquí vamos a tener Vídeos nuevos todas las semanas Estamos de vuelta Con muchísima energía Para traerles contenido por acá Gracias a todas las nuevas chicas Que se están incorporando al canal Pronto comenzamos Con toda la decoración de Navidad Que espero que les encante Les mando un beso Un abrazo Y nos vemos en el siguiente video Bye Bye